Las lluvias se están dejando sentir, ¿qué más tendremos para la zona sur del estado de Veracruz? Ok, la probabilidad para tormentas y lluvias aisladas puede persistir en el estado de Veracruz hoy, miércoles 23 de octubre, que puede llegar a acumularse hasta de 5 a 20 milímetros en 24 horas de manera general y máximos de hasta 70 milímetros en la zona de costa, aquí en nuestra parte del estado que nos corresponde. Es probable que hayan mayores a 100 milímetros en esta zona, esperándose que disminuyan para mañana jueves. Esta probabilidad es bastante fuerte de que mañana tengamos un día estable y con vientos que podrán irse debilitando conforme va transcurriendo el día, que pueden alcanzar velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarían hasta los 60 kilómetros por hora en la costa del sur del estado. Y los oleajes que van a tender a disminuir. Van a seguir, estas condiciones son todavía propiciadas por el Frente Frío Número 6, que está en proceso de debilitamiento, y la Onda Tropical Número 46, que está esta mañana tarde sobre el eje de la sonda de Campeche. Y se espera que para el Frente Frío Número 7, que probablemente ingrese al estado el próximo viernes y sábado, tengamos un incremento del aire frío por el estado de Veracruz, provocando lluvias muy fuertes, eventos del norte que pueden traer rachas más violentas que las que tuvimos ahora, y oleaje muy elevado, así como un notable descenso de la temperatura máxima, lo cual podría ocasionar lluvias de hasta 150 milímetros en la cuenca del Papaloa-Pagantonalá, para este viernes y sábado, y vientos que podrían alcanzar hasta los 110 kilómetros por hora en rachas. Los vientos sostenidos van a estar en alrededor de 70 kilómetros por hora para esta zona del sur de Veracruz, para el viernes 25 y sábado 26 probablemente. Entonces hay que tomar las previsiones necesarias por el mal tiempo que se avecina. Así es, las recomendaciones que les hacemos ante las lluvias, tratar de que nuestros desagües en nuestras casas se mantengan limpios, evitar tirar basuras a las coladeras y a los canales a cielo abierto, limpiar nuestras zonas, podar nuestros árboles para evitar que la basura se acumule. Y por los vientos que se puedan presentar hay que tener asegurados nuestros techos, nuestras ventanas, podar los árboles para evitar que se desgajen las ramas, vigilar la zona de, si vivimos en zona de deslaves, en pendientes, vigilar que no haya acumulamiento de agua, fugas, que no haya escurrimientos, para que evitemos tener un incidente mayor. Cualquier cosa, pues comunicarse aquí a los vientos. 24 horas, protección civil, los números del teléfono, 21 2 51 41 y 21 4 96 44, las 24 horas, los 7 días de la semana.